¡Hola chicos! ¡Buenos días! Espero que estén bien, que estén realizando las tareas y sobre todo que se estén portando muy bien con mamá y con papá. Muy bien, vamos a comenzar nuestro día. ¿Y qué vamos a hacer para comenzar nuestro día? Vamos a cantarle al solecito. Nos ponemos de pie, tenemos que estar de pie para hacer esto. Y tenemos que cantar fuerte. Acuérdense de mover. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, breguera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una sale el sol, sale el pinocho tocando tambor, con una cuchara y un tenedor. Soy, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Muy bien, ya les cantamos al solecito. Ahora vamos a continuar hablando sobre el zoológico. Pero hoy vamos a hablar especialmente sobre los animalitos que viven en el zoológico, pero también vamos a hablar sobre los animalitos que viven en nuestra casita. ¿Ustedes saben qué animalitos viven en nuestra casita? ¿O ustedes tienen animalitos? Muy bien. Yo tengo un perrito, pero, ¿ustedes creen que yo pueda tener en casita a un león y que pueda ser mi mascota? No, ¿verdad? Un león no, porque me puede comer. Y si me come, no, no podemos hacer un león no. Así que, un león no. ¡Ah, ya sé! Puedo tener un tigre en mi casa. No, porque también un tigre me va a comer. No, 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 no. ¡Ah, ya sé! Puedo tener un elefante. No, un elefante no. Está muy grande y el elefante no va a caber en mi casa. ¡Ah, ya sé! Puedo tener un hipopótamo. No, porque yo no tengo una piscina para el hipopótamo. No, el hipopótamo. ¡Ah! Muy bien. ¿Ustedes qué animales tienen en casa? Así es, puede ser un perro, un gato, un pez, una tortuga. ¿Qué más puede ser? Un pollito, un pato. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro animal? Un cerdito. Un cerdito. Y un conejo. Estos animales podemos tenerlos en casa porque podemos criarlos y podemos tocarlos sin que ellos nos hagan algo. No nos pueden agredir. Muy bien, hoy vamos a platicar exactamente sobre estos animales que nosotros tenemos en casa y que los llamamos animales domésticos y los animales del zoológico. Vamos a comenzar poniéndole nombre a los animalitos del zoológico para distinguir cuáles son los del zoológico y cuáles son los domésticos. Como ustedes se pueden dar cuenta de lo que ya hablamos, los animales del zoológico pueden ser el elefante, el león, el gato, el tigre, la cebra y la jirafa. Estos son los animalitos que se encuentran en el zoológico. Muy bien. Y ahora vamos a conocer a los animalitos que se encuentran en la casa. Los animalitos que nosotros podemos tener como mascotas o que podemos crecer en casitas sin ningún problema son el cerdito, la tortuga, un pez, o pueden tener varios pez si ustedes desean, el perrito, el gatito, el patito y también una gallina. ¿Ustedes creen que estos animales domésticos y estos del zoológico son iguales? Claro que no. Muy bien. No son iguales porque estos animalitos tienen que estar en unas casitas especialmente para ellos porque no los podemos tocar. Y estos animalitos sí los podemos tocar. Así que ustedes ya saben cuáles son los animales domésticos que son los con los que convivimos, a los que abrazamos, como al perrito, al gatito, a los que podemos tocar. Son los animales domésticos. Los animales del zoológico son los animalitos que se encuentran en el zoológico y que tienen una casita especialmente para que ellos puedan vivir. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido cuáles son los animalitos domésticos y cuáles son los animalitos del zoológico. Nos vemos y pórtense bien. ¡Gracias!